Muy buenos días a toda la audiencia de la hora de las siete en Cali Escribe. Saludamos al candidato a la alcaldía, Deniso Mendoza, que está en las calles de Cali, en las afueras de la Universidad Autónoma de Occidente, repartiendo su publicidad electoral. Saludamos a Eli de Jesús Martínez, Alex Sterling y Yolanda Varela de Calderón, columnistas que vamos a entrevistar hoy. Hola, mucho gusto. A la alcaldía. Buenos días, compañeros. Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias por recibirlo. Muy buenos días. Bueno, Dani, cuéntenos. Dani no, Denison, Dani es el otro man. No, no lo escucho. Denison, Mendoza, a usted lo conozco hace más de 30 años. No me preocupes. Bueno, ¿qué hace la Universidad Autónoma de Occidente? Bueno, no, estamos aquí en el sur de Cali, estoy afuera de la Universidad Javeriana. Hoy hay un evento para candidatos al Consejo, especialmente van a hablar del tema de diversidad. Nosotros en nuestra lista de independientes al Consejo tenemos un candidato maravilloso, que se llama Nando Botero, que representa a toda la población LGTBIQ+. Y hoy vinimos con todo el equipo de la candidatura de la alcaldía a acompañarlo aquí a la javeriana. Y estamos aprovechando, no desperdiciamos, momento para entregar nuestra información, nuestro volante, nuestra hoja de vida de Denison, candidato a la alcaldía, el candidato independiente. Se pregunta Alex Sterling. Denison, ¿cómo vas? ¿Qué más, Alex? ¿Cómo va la cosa de mi papá? Todo bien. Estás en la javeriana, ahí, en este momento tenemos... No, en la javeriana, la javeriana. Ah, javeriana. En este momento tenemos también muy buen perfil de los concejales. ¿Qué concejales te están acompañando? ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Qué esperan en la eventualidad de que vos ganaras? ¿Qué esperas trabajar con ellos? ¿Cuántos crees que puedes poner? Contanos sobre tus concejales, sobre la gente que estás acompañando. Claro que sí. Yo soy el único candidato que tiene su propia lista al consejo. La verdad que es una lista muy bien conformada. Un equipo de mujeres y hombres, especialmente progresistas, librepensantes, gente alternativa, gente independiente, que anteriormente ha estado en algunos partidos, especialmente algunos partidos de la izquierda, y hoy están aquí acompañándonos en Independientes, que esto es una ola de liderazgo, eso es una ola de amor por nuestro país, de amor por nuestras regiones, que es un partido nuevo y tenemos unos candidatos muy bacanos. Bueno, nuestra cabeza de lista es Laura Guerrero, Laura es la mamá de la resistencia, Laura es la mamá de Nicolás Guerrero, uno de los jóvenes que fue asesinado en el marco del estallido social, ahí en el puente del comercio, y es una mujer que ha juntado a todas estas mujeres mamás que han estado, que han sido víctimas de la violencia en nuestra ciudad, en nuestro país, que han sido víctimas de falsos positivos por parte del partido del anterior gobierno, que han sido víctimas de esos ataques por parte del Estado, masacres, y ella hoy está juntándose como una mujer que ejerce ese gran liderazgo de nuestra cabeza de lista, Independientes 1. Tenemos dos candidatos, dos ex-candidatos a la alcaldía, uno por la juntanza popular, Nelinton Ramos, Independientes 11, y otro David Millán del colectivo urbano regional, Independientes 2. Líderes de opinión, está Julián Jara, que es uno de los más importantes tuiteros de Cali, que está haciendo una tarea, venga, el papá le entrego este volantico para que me ayude ahí, que está atendiendo pues todos estos liderazgos de opinión en la ciudad, es Independientes 3. Tenemos Nando Botero, como lo dije ahora, Juanca Valencia, que representa a la población en situación de discapacidad, diferencial y movilidad reducida, bueno, y además, tenemos gente con mucho potencial de llegar al Consejo también, Harvey Hurtado, Independientes 12, Mauricio Pérez, Independientes 15, está también Wilson Suárez, Independientes 21, Fernando Muñoz, Independientes 7, y Carlos Vázquez, Independientes 9, James Biusa, Independientes 10, que es el que representa a toda esa afrocalinidad, un líder empresarial de la cultura afro, bueno, en fin, no sé si me pasa alguno, gente muy bacana que está ahí en esa lista de mujeres y hombres increíbles. Yolanda, la escucha el candidato Denisse. Denisse, muy buenos días. Hagamos un trato, hagamos un trato entre todos, me llamo Deninson y quiero ser tu alcalde, Deninson, sí, papá me puso un nombre raro, pero bueno, espero que ustedes lo aprendan. Deninson, para adelante. Deninson, sí, 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 no, 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 no te conjuntimos, sino en la parte de... No, Denisse, por cariño, me dicen Denisse, me grito lindo, negro, bello, bacano, así, pero cuéntame, Yolanda. Sí, muchísimas gracias. Te voy a preguntar un poquito que nos hables de los tres impactantes programas novedosos que traes en Ideas para tu Alcaldía. Cali está asumida en una crisis, esa palabra es complicada de hablarla. Los indicadores nos dan diferentes situaciones de pobreza, de soledad del individuo, de esa soledad que lleva a la drogadicción, ¿en qué vas a apuntar a dar para hacer transformaciones? Bueno, lo primero y más importante, usted ha dado, mejor dicho, Yolanda, usted dio en el clavo, la gente está preocupada porque están robando el celular, porque están robando la quincenita, la gente está preocupada porque están metiendo a los negocios a robar, la gente está preocupada por el hueco, porque hay muchos huecos, porque el alcalde no ha sido capaz de cumplirle la ciudadanía. El alcalde Ospina. Pero creo que hay que mirar el problema estructural. El problema estructural es que las caleñas y los caleños tienen hambre. 250.000 personas diarias en Cali se acuestan sin comerse un plato de comida y 800.000 deciden si desayunan, almuerzan o comen. Eso es una crisis alimentaria que nosotros tenemos que resolverla. Por eso, en nuestros dos primeros años de gobierno entregaremos 250.000 raciones diarias de comida. Eso cuesta 195.000 millones de pesos, de la mano de las diferentes fundaciones, organizaciones, de la arquidiócesis, que hoy vienen haciéndolo a través de la Secretaría de Bienestar Social. Entregan 89.000 raciones. Necesitamos llegar a 250.000 y todos los días de la semana, de lunes a domingo. Aparte de eso, vamos a crear la subsecretaría de la familia dentro de la Secretaría de Bienestar. ¿Para qué esta subsecretaría? Esto lo aprendimos a hacer en Medellín cuando estuvimos gobernando con el exalcalde Daniel Quintero. Es muy importante que vamos al territorio, que vamos al pedazo, al barrio, que entendamos cómo están conformadas las familias. Hoy las familias están conformadas de diferentes maneras. Abuelos cuidando nietos, nietos cuidando abuelos, abuelos cuidándose solos, padres cuidando hijos, hijos cuidando padres, mamás cabezas de familia del 60% de los hogares. Así que tenemos que ir a revisar cuáles son indicadores de la pobreza extrema, que tenemos que ir a eliminar cuadro por cuadro, conectarnos con la educación, especialmente primaria básica y bachillerato, conectarnos con la educación superior. 50.000 becas vamos a entregar, vamos a llegarles computadores, 150.000 computadores a los niños desde el sexto hasta el grado del bachillerato. Y de esta manera conectarlos con el mercado laboral, especialmente con la cuarta revolución industrial. Pero además de esto, vamos a hacer el gran proyecto de ciudad, el Metro para Cali, que traerá 8.7 billones de pesos a la economía, generará 63.000 nuevos empleos en los próximos cinco años, y adicional a eso crecieremos 3% de puntos de PIB por año. Miren, si se puede, la élite mezquina de esta ciudad nos ha indicado que no podemos tener grandes proyectos. Los paisajes hace 30 años hicieron Metro con 1.2 millones de habitantes en el Valle de Aburrá. Nosotros hoy tenemos 3.5 millones y todavía estamos pensando en hacer un trencito chuchú, porque así es lo que pasa en Cali, que la élite de esta ciudad es mezquina y que no piensa en grande para la ciudad, porque no le importa, porque sus hijos no andan en el NIO, no andan en el Metro. Necesitamos sacar adelante este gran proyecto. Y finalmente, en Cali 100% Pública es la solución a todos nuestros problemas. Vamos a devolver al negocio de generación de energía, vamos sí o sí a ser el gran generador, el prestador de servicios del extroccidente colombiano, del pacífico colombiano. Yo les digo una cosa, a los del GEA que nos quitaron EPSA, que nos quitaron Antitaya, que nos quitaron la producción de energía comprando las acciones de EPSA, que hicieron un negocio con unos políticos, les voy a decir, vamos a hacer una OPA pública y vamos a recuperar la generación de energía para en Cali. En Cali además va a ser el prestador de los servicios de semaforización inteligente, de iluminación LED inteligente, de internet completo para Cali. Vamos a bajar, escúcheme. Y Dennington es alcalde de Cali. Claro, Tigo y Movistar van a tener que pagar en los postes porque hoy están colgados gratis. Y hay muchos piratas colgados gratis. Vamos a ir porque el negocio de las telecomunicaciones es un negocio buenísimo. Bueno, si no fuera bueno y los modos y todos estos ricos del mundo no estarían metidos en ese negocio. Ingeniero Elidio Jesús Martínez. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, yo creo que el candidato en conexión ha tocado muy rápidamente temas estructurales. Me llama la atención el tema del metro. Históricamente nosotros hemos pasado de los buses a un proyecto de tranvía, después a un trolley, después a un tren de cercanías y ahora planteamos metro. Eso, la verdad es que me despista un poco porque después de varios análisis anteriores, pues digamos que la proximidad de los municipios vecinos de Yumbo, Palmira y Ramondí nos obligan a pensar en Ciudad Regio en básicamente en un sistema integrado de transporte regional. ¿Cómo encaja su proyecto de metro en todas estas ideas? Para ellos, ingeniero, miren, lo que pasa es que los ricos de Cali le han cortado a todos los caleños la capacidad de soñar porque ellos están empecinados en hacer un trencito chiquitico de 6 mil pasajeros por hora que va a ser como del tamaño de un bus articulado y que además, imagínense, lo quieren privatizar. Porque ese es el sueño de todos los cuando... Por eso tienen candidato a la alcaldía propio, supuestamente empresario, porque lo que quieren hacer es privatizar los servicios públicos. Mire, ¿cuál es el reto? En el tema del transporte público, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Primero, vamos a liquidar Metro Cali. Vamos a liquidar los contratos con todos los operadores privados del mío. Vamos a liquidar el contrato de la UTRI. Vamos a liquidar los... A los operadores privados les quedó grande el transporte público de Cali. Fueron inferiores a la responsabilidad social y política que tenían con Santiago de Cali al meterse en este negocio. Mataron un montón de empresarios chiquiticos que tenían buses. Eran tan efectivos y tan buenos por meter hoy un sistema que nos ha costado 4.5 billones de pesos que no le ha servido a los caleños. Por eso 400.000 caleños usan el transporte pirámide. Mire, el Metro de Medellín es un tren de cercanía. Lo que pasa es que esos manes lo pensaron en grande. Y dijeron, no, pues no vamos a hacer un trencito. Hagamos un metro pesado. ¿Yo qué estoy diciendo? Hagamos un metro ligero. Que le quepan 25.000 pasajeros por hora. El proyecto ya está escrito. Es que mire lo chistoso es. El proyecto Tren de Cercanía está escrito como metro. Tiene la capacidad eléctrica de metro. Tiene la amplitud para hacer un metro pesado. Tiene toda la capacidad para poder avanzar hacia un sistema que sea la columna vertebral del sistema integrado de transporte público multimodal. El metro va a ser una realidad. Lo que vamos a hacer es la factibilidad que hoy tenemos del Tren de Cercanías en ocho meses la vamos a llevar a factibilidad para metro ligero. Y otra cosa, imagínese que usted que es ingeniero, imagínese usted la irresponsabilidad. Estos sinvergüenzas, porque no les puede llamar de manera diferente, quieren hacer un proyecto con una inversión, creo que cercana a los 2, 3 billones de pesos, que es lo que ellos proponen en ese trencito chiquitito, hacerlo con un estudio de demanda de 2015. Oiga, de verdad, yo creo que Cali merece más líderes, mejores líderes que esos sinvergüenzas que están escribiendo ese proyecto de Tren de Cercanía. Uno no puede hacer un proyecto de este talante, de esta envergadura, con un estudio del pasado. Necesitamos actualizar el estudio, que seguramente el estudio nos va a decir que tenemos que hacer un metro ligero y vamos a hacer el metro ligero que quedará construida la primera línea. Yo estoy de acuerdo. Hagamos la primera línea, que es la que más le interesa a los que son los dueños de las tierras por acá en el sur de Cali, y le hacemos Cali-Jamundí, y después hacemos Jumbo-Cali, y después hacemos Cali-Palmira, por supuesto. Cali es la ciudad nodo de esta área metropolitana. Y lo que principalmente une a un área metropolitana son tres temas, y el doctor Barrera lo sabe. Uno, transporte público multimodal. Dos, una empresa pública de servicios públicos que le preste a toda el área metropolitana. Y tres, convertir a esa área metropolitana, a esa entidad territorial, en una o esa instancia, en la autoridad ambiental para toda el área metropolitana, y que le digamos a la CBC, chao, porque usted CBC también le quedó grande Cali, fue inferior a Cali, con todo el daño ambiental que ustedes han permitido que suceda en Cali. Los que hemos vivido al frente de un caño, sabemos que esa no es la manera digna de vivir. Nosotros necesitamos anular todos los que hoy son caños de la ciudad, como ese caño asqueroso, que es ese CBC Cauca, y ese caño asqueroso, que es CBC Sur, que se llegan al río Cauca y lo contaminan, el 40% de la contaminación del río Cauca las ponemos los caleños por culpa de una autoridad ambiental que le quedó grande al río Cauca, que le quedaron grandes los seis ríos de Cali, por eso vamos a crear otra autoridad ambiental. Doctor Guillermo Lloa, por lo que estamos viendo, hemos visto a Denison, Mendoza, por energía se gana la alcaldía, por energía se gana la alcaldía. Gracias, Guillermo Lloa. Buenos días a todos, Ramiro. Denison, muy buenos días, me encanta verte ahí en la calle, y como dice Ramiro, eres el primer gran generador de energía de la ciudad. Felicitaciones. Veo, Denison, una cosa muy interesante, que es un programa de mucha inclusión social. Sin embargo, estoy percibiendo que tienes un tema frente al sector empresarial, frente al sector productivo, al sector privado, que lo quieres estigmatizar, pero no te olvides que de alguna manera tenemos que bailar juntos sector público y sector privado y sector fundacional. Así como has planteado tus temas de inclusión, también debes plantear el tema de inclusión. No quiere decir eso que tus críticas hacia los errores cometidos en el pasado no sean claros y lo has demostrado. Pero pensemos un poquito más en inclusión de toda la ciudadanía caleña, de todos los actores que vivimos en la ciudad. Por otro lado, ahora que hablabas del tema de la contaminación del río Cauca, en parte se debe por la falta de una buena petar y la petar cañaveralejo ha estado en cabeza de empresas municipales que demuestra que en Cali no es tan eficiente como quisiéramos que fuera la primera empresa estatal de la ciudad. ¿Cómo pretendes tú manejar ese tema en Cali para que sea mucho más suficiente en todos los frentes? Doctor Guillermo, usted sabe el aprecio, el cariño, el respeto y recibo lo que usted me dice con ese mismo cariño. En estos momentos estamos en la campaña política y es importante que la sociedad escuche lo que muchas veces se incomoda y por eso mi vehemencia, por eso, porque yo estoy enamorado de Cali y yo quiero que no nos volvamos a equivocar. Por supuesto, si hay alguien que sabe trabajar entre la cuádruple hélice, este negrito de Agua Blanca, Deninson, yo fui el secretario de Desarrollo Económico, fui el creador de Valleín, creamos el fondo Valleín, la exgobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, me dio la oportunidad, me entregó un programa que estaban haciendo y nosotros lo que hicimos fue volverlo a realidad y convertirlo en el programa de emprendimiento y desarrollo empresarial más agresivo, importante, más eficiente de América Latina. Eso me permitió que la Cámara Junior Internacional de Colombia me condecorara en el 2019 como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes del país, honor que recibí con mucho cariño y que además la empresa Microsoft en el 2019 me permitiera becarme para estudiar en la Universidad de Georgetown, una de las 100 universidades más importantes del mundo, un fellowship en innovación y liderazgo en gobierno con 23 líderes de América Latina y pertenecientes ahora a una red de todos desde Canadá hasta la Patagonia incluido Bratil donde trabajamos precisamente porque llevemos la innovación a los gobiernos. Yo creo que hay que trabajar de la mano con el sector empresarial. Yo lo que digo es que es fundamental que los empresarios se dediquen a hacer empresas, que los empresarios se dediquen a generar riqueza, que los empresarios se dediquen a generar empleo y que desde el Estado nosotros lo que hagamos es promover todas las las dinámicas donde la intervención del Estado sin ser invasivo con el mercado pueda hacer sobre todo inversiones positivas para que los empresarios vengan, para que a través de InvestFacilit atraigamos inversión, generemos nuevos empleos como lo hicimos en la Secretaría de Desarrollo Económico de la mano de la exgobernadora la doctora Dílian estando yo como Secretaria de Desarrollo Económico. Mire, hay que trabajar mancomunadamente pero eso no significa que yo no esté de acuerdo con que los empresarios que no son tan empresarios sino que los veo más bien son que son políticos se metan a los negocios públicos y se metan porque la corrupción es un cohecho el delito real es cohecho y nace porque hay un privado que está dispuesto a pagar o ofrecer plata a un público a una persona que trae en el sector público que está dispuesto a pedir o a recibir coima la corrupción es de dos la corrupción nunca es de uno solo que me voy a corromper yo solo no entonces necesitamos cortar esa cadena delincuencial que es la que tanto ha acabado con la política y con el desarrollo social y crecimiento económico de esta ciudad nosotros necesitamos que Cali florezca de nuevo y la manera de hacerlo es desvinculando esa corrupción que tanto daño le ha hecho a Cali y creo que el principal nido de corrupción si en eso usted no me lo puede negar doctor es que los partidos políticos tradicionales y el partido político del expresidente anterior han violado secuestraron 13 años en Cali acabaron con encirva y le echaron la culpa a los empleados hoy en Cali es 100% pública gracias a los empleados a los funcionarios oficiales a los empleados oficiales esta gran empresa que no se ha acabado gracias a ellos porque aquí nos han traído expertos mejor dicho nos trajeron una experta y es que era la mejor del mundo la trajo a mitad que venía y es que de Oxford o de Harvard o no sé dónde y qué pasó no pasó nada el partido del expresidente Uribe tuvo secuestrado 13 años en Cali y no hicieron el plan maestro de acueducto de alcantarillado que tanto necesita Cali el exalcalde Guerrero hizo la petar que hoy no funciona no le echemos la culpa a los empleados miremos de dónde viene de dónde nace y por qué hemos tenido tantos problemas en Cali hemos tomado malas decisiones hemos sido desafortunados desafortunados en la elección popular tan desafortunados tan desafortunados perdón ya le doy la palabra tan desafortunados que elegimos dos empresarios porque iban a encontrar unos nuevos mecanismos para financiar la ciudad y qué fue lo que hicieron endeudar a Cali para hacer unas grandes autopistas en donde están las sierras de sus amigos Alex hablemos de el control de la de la inseguridad derivada de la minería ilegal hablemos de las altas cuencas de la ciudad de la protección del recurso hídrico a través de la imposición de la fuerza del estado en las altas cuencas cómo ves eso cómo ves el control de la minería del narcotráfico y de la explotación ilegal de cualquier tipo que haya de las zonas de protección de los ríos en las altas cuencas Denison nuestro programa de seguridad se llama barrio seguro que es la responsabilidad del alcalde el alcalde tiene que dedicarse a combatir el micro delito a combatir esas situaciones que hoy pasan en lo urbano y algo en lo rural que tienen altamente preocupado y con altísima percepción de inseguridad ahí tenemos que trabajar de la mano con la policía el secretario de seguridad Denison Mendoza va a ser o un coronel retirado o un general retirado de la policía vamos a trabajar de la mano con toda la fuerza para que desde el patrullero que acabito de llegar hasta el general más general se le pare firme porque va a ser más antiguo que él así lo hicimos en Medellín con Daniel Quintero y así lo vamos a hacer aquí en Cali para que volvamos a respetar a nuestra institucionalidad segundo usted ha mencionado dos grandes problemáticas que tendrá y tendrá el próximo alcalde de Cali tendremos si Dios lo permite así sea y es mire uno el problema del narcotráfico supera al alcalde de Cali es un problema de delincuencia internacional aquí tenemos carteles internacionales de la droga operando en Cali y desde Cali nosotros necesitamos al presidente al ministro de defensa al ministro del interior a las fuerzas militares completitas trabajando en la ruralidad ir a combatir a estos narcotraficantes que están asesinando a nuestros jóvenes y nosotros como alcaldes de Cali estaremos presentes en todos los comités de seguridad para que saquemos a esos bandidos y los saquemos de Cali los llevemos para México y los llevemos para Venezuela aquí no más bandidaje aquí lo que vamos a hacer es gente decente gente buena y vamos a combatir ese flagelo que asesina a nuestros jóvenes de Cali y segundo la minería ilegal que es un derivado del narcotráfico es un derivado el traqueto el traquetico chiquito el lavaperro chiquito cuando ve que el traqueteo se está complicando lo que hace es ir a la minería ilegal con todas estas armas y utilizando a nuestros jóvenes yendo a la ruralidad precisamente a hacer esto nosotros tenemos que hacer de la mano de la fuerza pública de la mano de las fuerzas militares ahí sí militarización pero completa ahí sí la PM completa ahí sí todos en el territorio combatiendo a los narcotraficantes combatiendo a la minería ilegal para que respetemos nuestros recursos naturales y lo tercero mire Cali tiene una deuda histórica con los ríos dos ríos los convertimos en caños yo soy muy crítico del tema de los caños porque me disculpan si me entiendes yo pues yo no digo que uno tiene que haber nacido al frente de un caño para tener esa sensibilidad pero yo nací al frente de un caño el caño de Santa Elena y eso no hay dignidad ahí no hay dignidad nosotros necesitamos cerrar todas esas cochinadas de la humanidad que solamente existen en esta ciudad porque en Cali no ha tenido ese plan maestro de acueducto alcantarillado que permita cortar todos esos vínculos que hoy se tienen con los ríos con esos canales de agua lluvia que fueron creados precisamente para secar el distrito de Agua Blanca y para secar esas zonas que antes eran utilizadas como caña de azúcar y que ahora se llevaron a toda la pobreza extrema para la ciudad de Cali para esa parte de la ciudad de Cali nosotros necesitamos reforestar todo el cauce de los ríos y lo haremos de la mano con una en Cali renovada una en Cali 2.0 con tecnología con innovación y con nuestra nueva autoridad ambiental como distrito especial y como área metropolitana Guillermo Ulloa lo escucha Denison Mendoza nuevamente Denison te hago una una pregunta a raíz de las temas que hemos presenciado en los últimos dos meses ¿cómo vas a combatir no solamente esas invasiones ilegales y esta destrucción de esa capa vegetal de los cerros putolares ¿qué programa de vivienda le presenta a la ciudad? Bueno lo primero que usted toca dos temas fundamentales que están en nuestro programa de gobierno de la Cali futuro hemos hablado inclusive con el actual secretario de seguridad estuvimos muy atentos después de las quemas de estos bandidos que no les puede llamar de otra manera diferente le contamos porque la gente en el territorio nos decía Denison ya están pasando retro yo le mandé eso muy temprano al secretario ya lo estamos atendiendo yo creo que el secretario de seguridad han hecho una tarea de la mano con la policía y yo además reconocer a nuestros bomberos que es uno de los más importantes cuerpos de bomberos de Colombia ojo hay que hacer dos estaciones de bomberos más y las veces es un reto que tiene el próximo alcalde cuatro estaciones de bomberos más para que podamos atender todas las problemáticas del área metropolitana en conjunto con los otros cuerpos de bomberos pero mire en el pasado todas las invasiones que vemos venían porque y usted lo sabe usted lo sabe usted lo sabe todo porque teníamos concejales que se dedicaban a traer gente de afuera para para tener nuevos votos porque así fue que crearon estos nuevos estas nuevas industrias y empresas electorales invadiendo tierra loteando nuestros cerros y haciéndolo esto de manera indiscriminada hay que combatir ese delito desde la base primaria desde donde está hoy hay carteles de este tipo de negocio fraudulento que se apropian de tierras que toman lotes baldíos que toman lotes de propiedad del estado que toman parte de nuestros bosques los queman y hacer eso hay que crear un cuerpo élite con la policía nacional con el ejército de Colombia con nuestra secretaría de seguridad para permanentemente estar levantando cualquier tugurio cualquier invasión que vayan a hacer en la ciudad de Cali en cualquiera que sea en nuestros cerros o en los causas de nuestros ríos no podemos permitir más eso por la seguridad de ellos pero no le puede levantar si no les da solución porque además hay un dato que me preocupa muchísimo 19 familias diarias llegan a Cali provenientes de diferentes partes del Pacífico y del surocidente colombiano desplazados por la violencia necesitamos atendernos son nuevos ciudadanos yo me sueño una ciudad de propietarios lo principal y lo dije ayer y no quiero politizar una crisis un momento tan difícil y lamentamos la muerte del capitán de la fuerza aérea una fuerza aérea que yo adoro que yo amo inclusive tú eres cercano a ser oficial de la reserva de la fuerza aérea yo adoro la fuerza aérea pero yo creo que la pista de guerra de la base aérea ya cumplió su tiempo en Cali presidente Gustavo Petro se lo imploro casi de rodillas saque la pista de la base aérea de la tercera ciudad más importante de Cali llévense la para el aeropuerto no se lleve la base aérea no hay que queden esas casas oficiales maravillosas que viven ellos y todas las comodidades que tienen creo que está muy bien la de Mavi creo que es una vaina fantástica pero convirtamos eso en un gran bosque como el parque Simón Bolívar un gran parque para el disfrute de las ciudadanas y los ciudadanos y crezcamos nuestra capacidad de espacio público por habitante que hoy en Cali está inferior a tres metros por metros cuadrados por habitante nosotros hoy queremos que eso se convierta en un gran parque que esa pista de dos casi dos kilómetros se convierta en el salsódromo de Cali una arena del arte y la cultura para hacer la feria de Cali el Petronio Álvarez el Festival Mundial de Salsa ojo que no son solo eventos deben ser procesos que además son los procesos que más turistas traen a Cali lo dicen las empresas de Cali como vamos dice eso que la gente viene para eso y finalmente cuando saquemos esa pista a la base aérea que va a ser en nuestro primer año de gobierno gracias al presidente Gustavo Petro que llegaremos a un acuerdo con los generales de la fuerza aérea que ellos están de acuerdo vamos a crecer en densidad habitacional la comuna 7 la comuna 6 la comuna 4 la comuna 5 la comuna 8 serán los nuevos proyectos de crecimiento de la ciudad yo le hago una pregunta ¿cuántos edificios de 30 pisos tiene Cali? solo uno la torre de Cali Pereira tiene Bucaramanga tiene Barranquilla tiene Medellín tiene Bogotá tiene Cartagena tiene nosotros no tenemos porque si usted va a construir un edificio de 5 pisos en su casa una casa de 5 pisos tiene que mandarle una solicitud de requerimiento al general de la fuerza aérea no es justo no es justo porque Cali la constitución dice somos una entidad territorial autónoma y la autonomía no tendría que permitir este tipo de situaciones que pasan hoy en la ciudad de Cali Cali será una ciudad de propietarios necesitamos llegar a la mayor cantidad de viviendas hay proyectos hoy que están generando viviendas por ejemplo el proyecto más ambicioso de vivienda en Cali quiere generar 7000 nuevas unidades de vivienda que es Ciudad Paraíso pero si ustedes ven a dónde están llevando los habitantes de Cali para Candelaria para Palmira en todas esas zonas de expansión creo que tenemos que contraer la ciudad para poderles tener una oferta de servicios públicos de movilidad pública mucho más efectiva 7 de la mañana 34 minutos en la hora a las 7 de Cali escribe les pido el favor brevedad a todos porque el candidato Denison Mendoza estará en una reunión en la Universidad Javeriana dentro de 10 minutos Yolanda Denison hay los problemas son multifactoriales pero hay uno que me me asalta y es los programas inconclusos las obras inconclusos las mega obras que fueron cobradas y no se construyeron en educación hay mucho tema que decir con respecto a ingreso permanente hay la raíz de toda la circunstancia es la falta de planeación no hay una planeación a largo plazo que nos diga cómo va a ser esta ciudad en 40 años entonces claro así esta horita es muy apretada para que tú que eres un torrente de ideas puedas realizar todo lo que dices cuando Ospina te deja la olla raspada está endeudada la ciudad no en esa crisis financiera de dónde vas a sacar plata bueno bueno Yolanda mire hola adelante mire Yolanda no solo Ospina nos dejó la olla raspada pilas que Armitaz endeudó la ciudad en 600 mil millones también sí sí perdón perdón Armitaz Armitaz dejó la ciudad endeudada y para hacer carreteras y puentes en las tierras de sus amigos la verdad es esa yo no tengo nada en contra del viejo pero la verdad es la verdad y la verdad no la quita nadie porque al final usted se da cuenta de las cosas que pasan miren retos grandes hacia futuro el próximo alcalde de Cali tiene que crear el nuevo modelo de ordenamiento territorial que será nuestro próximo plan de ordenamiento territorial pensado como distrito especial de cultura deporte turismo empresarial y de servicios un nuevo modelo también de atención administrativa al ciudadano pero además en el nuevo modelo que hoy Cali está avanzando con los otros municipios cercanos como ciudad no como área metropolitana como ciudad región creo que ahí tenemos un reto grandísimo de pensarnos a los próximos 50 años yo estoy diciéndole a la gente y es mire tracemos un volvámonos a pensar a Cali entonces conectemos el modelo de ordenamiento territorial con el modelo de desarrollo y de crecimiento económico pensemos esto intentemos ser inteligentes pensemos en conectar la oferta educativa con la demanda laboral vos te imaginas como dirías eso de bacano que los pelados desde noveno ya puedan salir a buscar camellos especialmente en los programas de la cuarta revolución industrial pero Deniso ¿cómo se hace esto? entonces vamos a trazar una primera ruta y la primera ruta es el metro de Cali es un metro que nos pone a repensar cómo nos conectamos con la ciudad región y cómo nos conectamos nosotros mismos como modelo de ordenamiento territorial en los temas de una movilidad sostenible y que crea además nuevas áreas o zonas económicas especiales especialmente en los temas de manufactura infraestructura digo no de manufactura de confecciones sino de tema de industria de tema de metal mecánico hoy el metro de Medellín opera el metro de 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 Quito y hoy el metro de Medellín hace sus propios trenes han generado toda una industria alrededor de primero eso segundo como vamos a crear un modelo de ordenamiento territorial que se conecte con el modelo de desarrollo económico y eso es pensado para los próximos 30 años pues tenemos que trabajar hoy de la mano con las universidades de la mano con todas estas entidades que se permiten pensar la ciudad para que creemos estas zonas económicas especiales enfocadas y focalizadas especialmente en los temas de nuestra focalización tanto de los clúster como ponemos a los clústeres a hablar con los temas culturales deportivos turísticos empresariales de servicios no lo podemos hacer solo no lo podemos hacer solo lo tenemos que hacer de la mano de la cuadro es la academia pensando los empresarios pensando el sector público pensando y siempre con actores de la sociedad civil que nos permitan visibilizar esos procesos y esos colectivos culturales deportivos turísticos empresariales en donde podamos ir a apoyarlos hay un tema importantísimo que hoy no está siendo tenido en cuenta zona américa cómo creamos las oportunidades de conexión con las universidades para que este desarrollo de una zona de servicios que va a generar 20 mil empleos pueda ser acelerado por parte del Estado elí sí muy breve a ver tenemos varios temas similares región de planificación y gestión G11 tenemos plan de ordenamiento territorial departamental tenemos iniciativa pensada una realidad Cali Distrito y ahora la iniciativa del área metropolitana sur del departamento norte del Cauca cómo encaja eso todo eso en lo que acaba de mencionar claro que sí es como tenemos el reto del nuevo plan de ordenamiento territorial no lo pensamos solamente como un plan a 12 años sino cómo nos inventamos un modelo de ordenamiento territorial que tenga en cuenta esas variables que usted menciona yo el G11 lo dejo para un lado yo el G11 no lo trato más yo trato la realidad la realidad de Cali Distrito pensemos otra vez la realidad de área metropolitana el reto que tenemos con Chumbo para convencer a los yumbeños quédate quieto me gordo el reto que tenemos el reto que tenemos con los yumbeños para que se para que acepten conectarse a la área metropolitana y con el próximo consejo distrital repensarnos el modelo de atención administrativa creo que esa manera se habla pero quiero cerrar una cosa que no se la respondí a Yolanda y es hay que lo que pasa es que los que nacimos en Barrio Popular y los que hemos sido emprendedores sabemos refinanciar esas deudas hay que refinanciarlas tenemos que sentarnos con los bancos el banco que quiere que le pague y el próximo año si nosotros le pagamos al banco no comemos entonces uno tiene que comer hay que llevar el alimento a la gente hay que eliminar el hambre entonces tenemos que refinanciar la deuda que nos dejó en mitad refinanciar la deuda que no va a terminar de tener la Ospina y tendremos un reto de unas posibles sanciones económicas a la ciudad porque como Ospina le quedó grande Cali entonces no va a poder ejecutar esas obras que hoy viene haciendo hay que terminar todas las obras y por supuesto tenemos que hacer un nuevo plan financiero para la ciudad que se tendrá que hablar por supuesto con ese modelo de ordenamiento territorial que es lo bueno del metro que el metro es plata de futuro es una oportunidad de traer inversión del futuro a infraestructura que 70% lo pone la nación y 30% lo pone el distrito como lo hicieron en Medellín como lo están haciendo en Bogotá traer la plata de 2080 2090 20100 sin miedo no nos puede dar miedo eso porque la tenemos que traer es para que tengamos un proyecto que realmente le sirva a los ciudadanos sea digno vamos a hacer recomendaciones cada uno de nosotros al candidato de 30 segundos para poder soltarlo en 3 minutos por favor la mía es la única manera de que Denilson Mendoza gane es usando el modelo del movimiento de Medellín del exalcalde Quintero creando el movimiento y partido del tomate Guillermo Ulloa varios candidatos han estado tocando el tema del continuismo hay un candidato que probablemente es clarísimo si con la continuidad o el continuismo de los exalcaldes que tú has mencionado ahora Armitar Tierra Pero ¿tú te consideras parte del continuismo del alcalde Ospino? Alex Denilson creo que has dado en el clavo con entendiendo que el futuro es Zona América y emprendimientos similares la revolución digital la revolución industrial de este nuevo de este nuevo milenio está basada en el conocimiento digital y en el conocimiento de ese mercado ese es un botón que hay que hundir es un acelerador que hay que presionar hasta el fondo y creo que es un norte muy muy demasiado viable no solo para Cali sino para el país Yolanda Denilson Cali no soporta más impuestos esa es mi respetuosa recomendación necesita plata Elí claro bueno no básicamente el mismo tema que Yolanda iba a tocar es financiación el tema del transporte es un tema de nombre de tecnología porque todo sirve para lo mismo simplemente lo que hay que pensar es en el sistema operacional que tenga una amplia cobertura muchas gracias se nos despide gracias es verdad que gracias a todas las recomendaciones la recibió con mucho cariño la suya el próximo marzo lo invito Daniel Quintero va a estar aquí vamos a tomarnos la política de Cali como la venimos haciendo hace varios años con este movimiento nuevo que se llama Independientes sin jefes políticos el 29 de octubre a las 4 de la tarde suena la chicharra y dije a vermos qué pasó si gana el que está comprando las encuestas si gana el que representa la élite económica de Cali o gana el negrito de Agua Blanca vamos a ver qué pasa esto todavía nos ha acabado el partido se acaba con el árbitro danos una una idea de cuál va a ser la creatividad el próximo martes no 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 ahí nos vemos ahí nos vemos para contarles todo lo que estamos haciendo esto es un sueño de país un país que verdaderamente cambie no cambie solamente desde el tema de las biologías políticas o ser sectarios yo creo que al final necesitamos una unidad y Cali más que nadie la necesita pero no podemos permitirnos no podemos permitirnos que Cali que Cali vaya hacia el pasado Cali tiene que ir hacia adelante y nosotros Deninson Mendoza y el partido independiente y todos nuestros candidatos al consejo de candidatas nos parecemos al futuro muchas bendiciones vamos con toda Cali que si se puede que no nos digan que no se puede muchas gracias Deninson sigo repartiendo volanticos nosotros seguimos acá brevemente Guillermo Alex Yolanda Eli voy a proponer lo siguiente porque hay algo que me preocupa mucho ayer y hoy Alex Sterling ha hecho una propuesta muy interesante sobre no lo ha dicho pero es implícito para nosotros los caleños el parque nacional de los farallones y los dos candidatos de ayer y de hoy para nada han resuelto ello si yo fuera alcalde de Cali el parque nacional de los farallones lo sacaba con el gobierno nacional a una licitación pública internacional de entregarlo 100 años a una multinacional de reforestación y de turismo ecológico de desarrollo económico de desarrollo social gigante una inversión gigante términos de referencia que hace la ciudad que hace la nación ustedes que piensan al respecto porque veo veo a a todos en lo mismo derrotar la minería ilegal pero nada de fondo Guillermo que opina al respecto lo escribí el fin de semana pasado cuando sugerí como proyecto de ciudad el gran parque Fénix que son las 260 hectáreas que fueron quemadas incineradas incendiadas en los últimos dos meses yo creo que ese es el comienzo porque además de eso hay invasiones ilegales y tú tocas un tema y Alex lo ha venido tocando yo creo que toda la mesa lo ha tocado que es la ineficiencia e inoperancia de lo que son parques nacionales ahí no hay guardabosques ahí no están detrás del tema de la minería ilegal en el en el el corregimiento de Pichindé hay una gran empresa de minería ilegal cuyos ingresos anuales se estiman en 30 mil millones de pesos ¿cómo vas a acabar tú con eso? muy complicado dejo esa esa inquietud en la mesa 200 mil hectáreas tenemos los caleños allí 200 mil hectáreas de las cuales como el 60% son nuestras el resto es Daguay Buenaventura Alex Sterling además tenemos la posibilidad como dice Guillermo de reforestar y de crear una estación del jardín botánico el jardín botánico es bellísimo pero está digamos que en el costado izquierdo del río Cali izquierdo mirando hacia las montañas uno desde el valle pero el costado derecho que es donde han ocurrido varias quemas está totalmente libre y la única manera de que eso sea protegido como ya estamos aquí dilucidando es dándoselo a un operador que genere ingresos y que con esos ingresos pueda pagar seguridad privada porque la verdad no veo otra el ejército puede hacer presencia eventual pero el ejército no puede permanecer ahí no es la tarea del ejército colombiano estar en la punta de una montaña tiene que recorrer todo el país si no es con operadores privados tampoco veo cómo pueda solucionarse entregárselo a un operador privado internacional porque yo no veo nacionalmente quien sea y que apropie a todos los colegios de Cali de Agua y Donaventura los apropie del parque Farallones Yolanda hay varios modelos mundiales conocí uno importantísimo en los Estados Unidos en Carolina en Carolina del Norte donde prácticamente en el área donde estaba una institución bellísima que yo no sé mejor replicado a nivel mundial el Opportunity School donde van los niños los jóvenes más bien quedan delinquidos y les hacen una completa rehabilitación y de allí salen guardabosques con sueldo propio donde existe una empresa privada que para ingresar a esos parques hay un hay un un semáforo un como se dice un peaje y hay una capacidad de carga cabenme por decir algo caben mil carros mil un carro no cabe entonces yo no sé desperderle miedo a esta forma porque si hay que tomar decisiones por el agua Cali se va a quedar sin agua ese es el gran problema de protección de los animales y de protección del ambiente creo que que quien gane alcaldía le va a tocar ir a conocer dos o tres modelos a nivel internacional porque el problema es que muchos de los de los de los que ganan no conocen a fondo lo que pasa en otros países pero si se puede hacer maravillosa idea y hay modelos no hay necesidad de inventarse nada Eli a ver me parece que es un proyecto interesante a ver nosotros tenemos dificultades para intervenir el suelo para construcción de vías hay dificultades para producción agropecuaria y hay una oportunidad básicamente de recreación forestal pues si un proyecto internacional donde el único medio de acceso sea un teleférico elevado para eso no hay ningún problema y un mixto en el sentido de que puede ser básicamente para turismo y para fines agropecuarios es algo que con el alcalde Rite pensamos en la zona de montaña donde básicamente hay mucha producción obviamente no hay la misma oportunidad turística pero hay mucha producción sobre todo frutales que se necesita que se trasladen al casco urbano de Palmira se hicieron varios sondeos y si efectivamente hay firmas internacionales que pueden con ese proyecto generar muchos recursos para hacer inversión en protección por el Estado Guillermo siguiendo con la evaluación del candidato de Erickson Mendoza ¿qué otra opinión podemos tener? Ese es un generador de energía impresionante yo creo que el camino necesita más generadores de energía con él más pero sí aunque no obstante está muy enterado de la situación de Cali electoralmente lo veo muy pobre yo creo que son ideas son proyectos son propuestas de ciudad pero electoralmente no tiene un caudal que lo pueda llevar a más allá de un quinto o sexto lugar así es Alex creo que al igual que Diana de pronto Diana llegó a pensar otra cosa Denison está poniendo bandera para una futura carrera política en Cali recordemos que está recién desempacado en Medellín viene de pertenecer a la administración paisa y está parece muerto de ganas de implementar muchas ideas y muchos modelos de organización que ha visto por allá yo lo veo como la presentación de una carrera política futuro él en el fondo sabe que tiene pocas probabilidades pero si llega vivo hasta el final puede hacer muy buena campaña para lo que quiera hacer en el futuro consejo alcaldía gobernación hay para escoger todo depende si saca consejo o saca asamblea si no está out Alex es cierto es cierto tiene bastantes concejales yo le pregunté viste que me dijo como ocho le conté yo si tiene una lista larga bueno Yolanda su opinión de Denison Mendoza es un joven porque yo creo que tiene cuantos años treinta y cinco no sé ah bueno aparenta menos por lo que está con juventud pero le falta aterrizar más ideas creo que las ideas uno debe basarlas en estudios de factibilidad financiera y estudios de factibilidad pues aterrizado al territorio son buenas ideas que podrían podrían encontrarse algún camino real si puedo todo depende como lo vaya con sus concejales hoy no el hombre out elige bueno lo interesante es que si no queda y de todas formas logra unos buenos escaños en el consejo sería interesante es que se hiciera nombrar dentro de la administración que llegue como secretario de desarrollo económico y tecnológico yo creo que es una oportunidad para impulsar ese tipo de proyectos que sería la semilla para que en unos años pudiera ser un alcalde importante de la ciudad si esa es una muy buena propuesta siempre y cuando se una con alguien entonces hagamos el análisis el único que podría unirse a donde se podría unir y que tiene un porcentaje bajo pero tiene porcentaje sería Danis Ventería y que están muy cercanos en la línea Petrista Danis con el parto histórico y entre otras les quiero decir Danis quedó de estar aquí en Cali el lunes en la noche y se ha quedado en Bogotá yo creo no me lo ha dicho pero arreglando el problema del pacto histórico hacia él que todavía no le han dado la bendición total tiene el aval pero tiene digamos el acompañamiento del 50% del partido no tiene el acompañamiento de los candidatos al consejo porque no he visto ninguna foto no he hablado con los los y las candidatas entonces Guillermo sobre esos aspectos que piensas no yo creo que estamos a portas de una juventud yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex es el inicio el comienzo de una carrera política muy seguramente lo que va a hacer es sumar para una eventual carrera o campaña hacia la cámara o senado lo otro que hay que esperar un poquito es qué sucede con su con su mentor qué sucede con el exalcalde de Medellín ahora que está apoyando que renunció y salió a las calles ese movimiento incipiente tendrá futuro o sencillamente muere el 29 de octubre esa es una muy buena interrogante que nos planteamos Alex sobre este tema del pacto histórico así recibiendo a Denelis Mendoza para ser un futuro digamos por ejemplo gerente en Cali lo metería porque sería la segunda persona y él la verdad ha hecho un esfuerzo adicional Guillermo que yo que lo conocemos un esfuerzo adicional para prepararse en el tema creatividad innovación tecnología Alex y la tiene clara la tiene clara con eso y creo que de los candidatos el que tiene propuestas más atrevidas me parece que esa es una actitud que es chévere es una actitud que en otras regiones del país han tenido y les ha funcionado hay que aterrizar las cosas sí pero a mí me parece que expandir el marco mental de lo que uno ambiciona es positivo sobre todo en temas de ciudad en temas de ciudad uno ve desarrollos urbanísticos y milagros socioeconómicos que están mucho más allá de las expectativas y no veo motivos para pensar que en Cali no puede pasar también lo mismo me canso de poner el ejemplo de Singapur pero es que es el más bonito y hay otros ciudades que se han recuperado muy rápido que han tenido edades de oro después de grandes crisis y es chévere soñar con eso y empezar a que esas ideas se pasen por la cabeza para empezar a estructurarlas me parece que es un muy buen inicio Alex y lo del pacto histórico creo que estoy de acuerdo con vos y si se ha quedado en Bogotá es porque está haciendo lobby está buscando los apoyos que no tiene y es un error estructural haber dividido los apoyos en Denning son una parte y los otros en Denning incluso Ana Eraso lo dijo ¿te acuerdas? cuando la entrevistamos hace poco que estuvo totalmente de acuerdo en que el pacto se demoró mucho y que dio una ventaja pues imperdonable en la alcaldía de Cali así es Yolanda su análisis no pues ya yo lo dije en el sentido de del tema más 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 importante que veo es como va a ser para para acabar con la corrupción con ese efecto destructivo de la corrupción pienso que él trae ideas buenas pero habría que esperar qué análisis se le hace finalmente a Quintero porque hay muchas cosas allá que 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 están en 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 procesos judiciales en en opinión y y habría que esperar un hombre cuál es el interés de haber abandonado y no cumplido con la ley de determinar su mandato pues yo diría será que también si se elige alcalde va a abandonar este barco seis meses antes entonces es un muchacho muy inteligente con muy buenas ideas pero que tiene que aterrizar muchas de esas ideas Eli yo creo que Yolanda se me anticipó y básicamente es eso es decir las ideas hay que aterrizarlas las ideas hay que ponerlas en estrategias y las ideas hay que ponerlas en proyectos mientras no haya esa conexión y se presenten proyectos integrales y no aislados porque es que todo el mundo habla de de que de proyectos sueltos pero nadie ha dicho cómo pensar en un cúmulo de proyectos para el desarrollo entonces me parece que son cositas que se están deshilando son buenas ideas todas pero cómo concretarlas el tema es que se hace urgente una revisión del plan de ordenamiento territorial y se puede ser precisamente la oportunidad para establecer una posición una visión a futuro del distrito y del área del área bueno no sé qué sea lo mejor eso metropolitano parece traído me gusta más la planificación y gestión porque es que lo metropolitano es una cosa metropolitano es pensar en que todo se extienda pase el río y todo ese tipo de cosas recuerde que en Cali tenemos un limitante grande que es el río pensar en lo metropolitano es como un poquito qué va a pasar con la otra franja con la otra margen del río yo digo que planificación y gestión región de planificación y la ley de ordenamiento territorial y básicamente la ley de ordenamiento territorial entierra entierra las iniciativas de áreas metropolitanas y la reemplaza por regiones de planificación y gestión que en ese sentido está concebido el plan de ordenamiento territorial departamental bueno compañeros muchas gracias mañana estaremos con el candidato dan y retenería del pacto histórico el viernes con Heriberto Escobar el lunes con el candidato blanquito viene el ingeniero altamariano a quien no conozco con su jefe de prensa a trabajar el tema voto en blanco y nos acompañará en el estudio Benjamin Barney el martes el martes estará la candidata Miguel Lández Torres el miércoles estará Alejandro Eder no se sabe la hora si esta de las 7 de la mañana la pasamos a las 10 de la mañana lo está definiendo quien hizo la definición del día fue Diana Rojas y el señor Chontico sigue negándose entonces muchas gracias y muy buen día gracias a ustedes todos buen día feliz día nos vemos mañana gracias buen día